El escritor René Avilés Favila recibió la medalla Bellas Artes 2014, otorgada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y el CONACULTA, en reconocimiento a la influencia que ha tenido su obra en la promoción y difusión de las artes en México. Quiero agradecer a Limba y desde luego a CONACULTA la medalla Bellas Artes 2014. Es la cumbre de mi carrera. Con toda seriedad puedo decir que no pensé recibirla. No soy un escritor muy cómodo. Gracias a todos y cada uno de sus eficaces colaboradores, han hecho, como de niño veía Bellas Artes, una Catedral Majestuosa de la Cultura. Aquí, ya con la medalla, puedo pontificar. El también periodista y promotor cultural estuvo acompañado por amigos, familiares y colegas, quienes se refirieron a su trabajo y trayectoria. Nuestras vidas se han cruzado en diversos espacios de la cultura nacional. En las universidades, el periodismo, las editoriales, la política. Hemos sido fieles, a pesar de la variedad de las tareas, así lo creo, por encima de cualquier otro aspecto, a nuestra vocación de escritores. Queridísimo René, estás por cumplir 74 años y más de 50 de escritor. Tienes docenas de libros, miles y miles de lectores, un montón de premios y de traducciones, una vida dedicada a la cultura y te dan una medalla de oro. Con información de Manuel Bello e imágenes de Juan Ramón Aguilar, Notimex.